El espíritu de la Peña siempre fue ese, revalorizar a nuestros artistas principalmente, sumando a todo el espectáculo y tratando de darle el espacio necesario para que tenga su desarrollo. Ese es el espíritu también del canto compartido, el compartir con nuestros artistas y que tengan su espacio y puedan expander su arte, su música, y compartir con grandes artistas como los Guairas, en este caso, y darle la oportunidad de mostrarse a nuestra gente. La Peña es una apuesta muy grande que hace el grupo, es volver a lo que al principio nos motivó cuando comenzamos a hacer hace unos cuantos años atrás las Peñas de Nueva Canformosa, que es reencontrarnos con nuestra gente en un ambiente diferente, en un ambiente familiar, en un ambiente de tranquilidad donde no hay tanta distancia entre la gente, el público y los artistas, donde todos somos uno. Todo comienza con una sirena, que viene desde un barco que navega, la de los perros que persiguen carros, de algún chipero que le gusta nunca. Yo creo que está buenísimo que nos acompañen los Guairas, que nos acompaña el chaqueño, Unabel Pintos, pero sí hay artistas fabulosos en nuestra tierra que merecen su oportunidad. Es necesario que cuando vengan estos artistas a pisar escenarios a Formosa, sea obligatorio que nuestros artistas también estén participando de esos eventos. Por eso debemos pelear y luchamos siempre por esto, y lo estamos demostrando en cada evento del canto compartido de Puro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!